Música 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 Hola Platanito Soy Masi Bienvenidos hoy a un nuevo video en el que Platanito estoy aquí en mi nuevo tractor con el cual voy a encandilar a todas estas hermosas hembras que hay en el servidor y voy a gastarme el partner en barcos y frutas bueno, en verdad no, es que me he venido aquí a la zona esta de la granja, he visto que había un tractor hecho, oye, estaría gracioso empezar el episodio sin más un tractor, no así en plan granjero, así que bueno, sí, así de mongo lo soy, pero bueno, no lo tengáis en cuenta bueno, vamos a ir aquí al WarpH porque chicos, es un video de nivel ya sabéis que el último episodio fue el viernes y no fue un episodio normal de Prison, sino que hicimos un directazo aquí en el servidor de Poképizod, que como siempre tenéis el EP abajo en la descripción, vale, y la verdad que me lo pasé muy bien y entró tanta gente al maldito servidor que se petó y va súper lagueado, con lo cual quería dar las gracias de verdad porque le diste muchísimo apoyo al episodio del viernes ya sabéis que este episodio pues es el del lunes y el próximo viernes también habrá otro nuevo episodio de esta gran serie de Prison bueno, los espero aquí como siempre grabando dos episodios semanales y en el día de hoy os traigo un nuevo proyecto que he estado pensando estos días vale, porque ya sabéis que toda parcela de Prison tiene que tener una casa, no? y ya sé que tipo de casa voy a construir en esta serie, vale, o sea, va a ser una casa nunca vista en mi canal que siempre suele ser el mismo tipo de casa con el mismo estilo, los mismos bloques y tal, pues no esta vez no, voy a ser una casa innovadora una casa nunca vista en la casa que os va a molar mucho y que os va a hacer reír mucho, no? como mi ejín, como mi ejín pero en casa bueno, el otro día en el directo, vale, estuvimos hablando de varias cosas estuve una hora jugando con vosotros, me lo pasé muy bien, a pesar de que había bastante lag porque petamos el serie, pero bueno, yo no me quejo porque encima que estáis ahí jugando conmigo lo bueno que podría ser es quejarme porque estáis dentro jugando así que no había motivos para quejarse pero sí que estoy más hablando entre otras cosas del tema del Black Friday, vale? que es ese día especial donde en todas las tiendas hay 80.000 descuentos, donde todo el mundo va a comprar, donde la gente se amontona en las entradas de las tiendas ahí para llevarse lo más épico y lo más barato y al final pues se lía bastante, no? pues resulta que hoy lunes también es un día de estos especial en el cual tenemos el Cyber Monday vale? que es el Cyber Monday y más, y pues sí, no sólo aquí en el servidor de Pokespace, vale? sino que en un montón de tiendas de informática, tiendas electrónicas de videojuegos, hay rebajas por este Cyber Monday vale? o Cyber Monday en inglés, vale? o sea, hay dos tipos de pronunciación, la española cutre o la inglesa pro, vale? el Cyber Monday pues en el Cyber Monday, vale? para la gente que se llama así que no se habla de inglés, pues es un día en el cual hay descuentos en todo tipo de cosas de electrónica, ya os digo tanto ordenadores, como tablets, como móviles, como celulares también si estáis en Latinoamérica, como por ejemplo también en juegos y servidores con lo cual, pues bueno, en la tienda de este servidor, vale? aprovecho que tenéis un 60% de descuento en todos los rangos y en todas las cosas, con lo cual imaginaros, vale? un rango que sale 10 dólares, pues a la hora 4 dólares solo, así que es el momento de aprovecharlo, si de verdad vais a estar jugando en el Cyber y queréis comprar un rango, pues compradlo hoy, no lo compréis mañana, porque hoy hay descuento y mañana no compañeros, así que bueno, en el día de hoy chicos, os voy a traer ese proyecto especial que he querido montar, pero hay un pequeño problema, vale? bueno, ha habido un pequeño imprevisto y es que para hacer este proyecto yo tenía que buscar dicho material entonces pues yo me fui aquí a la Warp Shop, vale? y entonces dije, bueno, ya que estamos aquí en la tienda oficial del servidor, supongo que encontraré el material que estoy buscando, no? o sea, mira, aquí tenemos todos los cristales de colores luego aquí tenemos todos los bloques de arcilla, vale? si pasamos al siguiente pasillo tenemos todas las lanas de colores con lo cual tenemos todos los bloques necesarios para construir, no? para hacer construcciones guapas luego pasamos por aquí tenemos violita, andecita, cacasita, tenemos también hay ladrillos, ladrillos de piedra tenemos bloques de slime, soul sand aquí tenemos cuarzo, prismarino, o sea hay de todo tipo de bloques, vale? para comprar en esta tienda, aquí tenemos para hacer las pociones, por aquí también tenemos cosas random en plan, hielo, librerías nenúfares, las tolvas, hay de todo, vale? pero el material que yo necesitaba para hacer esta casa no estaba en ninguna parte de esta tienda del cerebro, o sea, es que tenemos hasta pod sol, o sea, tenemos hasta maldito pod sol, y no hay tierra no hay ni dirt, ni grass, vale? tampoco hay césped, o sea, es que ni tierra ni césped entonces claro, como voy a comprar ahora los materiales que necesito para hacer mi casa si no están, o sea, como lo consigo así que bueno, pedí ayuda por el chat a ver si alguien me podría prestar un poquito de dir, o como se conseguía y tal igual y para sorpresa mía, muchos platelitos me ayudaron a conseguir dir, y de hecho me trajeron dir, no explicaron como lo consiguieron pero a lo mejor era de su parcela, no lo sé vale? pero bueno, ya veis que he estado traquinando aquí un poquito hoy, porque he estado probando ya que el proyecto que quiero hacer en el día de hoy es hacer una casa de tierra, chaval, si vamos a hacer una maldita casa de tierra, y para eso pues he necesitado aquí un montón de dir que me han regalado los platelitos y que verdad, muchísimas gracias a todos gracias al señor Chacop, también creo que me dio dir, y a toda la gente que estuvo aquí antes conmigo, antes de empezar a grabar porque me regalaron todos estos bloques de tierra, que verdad, me van a servir un montón mira, aquí tenemos un señor que pata, compañero y fijaros, ahora en frente mío tenemos un mural con la cara de Ippo, la cara de Manu, la cara de Exi la cara de Juno, y por ahí está mi cabeza, y un platanaco ahí todo gigante, y un montón de carteles carteles de amigos para Masi Masi es el mejor platano que conozco, salúdame drogui, un saludo hola Masi, jodete, xd, 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 y Gabriel es el más crack eh, saluda a Jaimatis MasiForever, gaste un billón y picotas OP, picotas no sé qué es pero espero que sean manzanas, no lo sé la verdad es que no sé qué es picotas, saluda a TiagoGamer de CH, un saludo a IndadoPVP Masi no desprision, hola por cierto Tsunami por venir aquí MasiForever, siempre que estás en Pocket, en T-Rof, hola Masi no sé qué ha querido decir ahí, pero hola, tío, amigo, compadre, madre mía tengo un vecino que me ha hecho un cabestro gigante y un platanaco ahí que voy a ver ahora todos los días cuando salga de mi casa o sea, madre mía, me voy a despertar por la mañana así, ay, un nuevo día mira, de hecho está amaneciendo, espérate espérate, vale, lo voy a recrear ahora, cuando se haga el día vamos a recrearlo, tío, o sea ¿puedo conseguir yo aquí para hacerme una cama? ¿Tengo lana? ¿Tengo lana? Por favor dime que tengo lana, tío, por favor una cama, una cama no, no hay lana, no, no tío, no hay lana ah, hubiera estado que te cagas en plan, a ver, a ver, a ver en plan, ah, ay amanece un nuevo día, el sol ya está saliendo y aquí está el plátano gigante de Masi vaya lol, tío sea un maldito plátano gigante bueno, vamos a empezar a construir la casa, vale chicos lo que tengo yo pensado aquí es hacer una especie de casa, de hecho lo voy a hacer aquí, vale una casa con tierra en la cual el único material que vamos a utilizar además de la propia tierra, vale que luego del tejado será de césped porque le dará el sol y tal y cual va a ser el cristal, vale, va a ser tierra más cristal va a ser la casa más fake hecha nunca, o sea, os vais a reír, sí, como con mi skin o sea, pero esta vez va a ser mi casa la divertida, vale, entonces a ver lo primero que vamos a hacer aquí es la columna principal donde vamos a poner las dos puertas, vale yo más o menos ya tengo una idea en mi cabeza, vale la idea principal es seguir todo esto más o menos recto, vale para mantener la estancia entre el final de la parcela y la casa luego por aquí también vamos a mantener un poco el pasillo inicial, o sea el lobby de la zona esta de la casa y luego me voy a abrir por aquí o sea, por todo esto así para hacer toda la casa amplia por aquí hacer un estanque, hacer yo que sé un jardín o una barbacoa o lo que sea da igual, vale, pero la cuestión es que haya espacio, es que de hecho esta parcela es muy what, se ha hecho césped chaval esta parcela es muy, muy grande con lo cual vamos a tener espacio de sobra para hacer todas las cositas que tengo en mente, vale entonces os voy a dejar aquí un episodio de construcción para que disfrutéis también que bueno, ya sé que os mola el PvP pero también de vez en cuando está bien hablar de otras cosas, vale bueno, os voy a comentar hoy una pequeña cosa y es que, mmmm hoy en Skyward me encontré un hacker, vale pero el típico hacker este que viene sin descaro y que luego encima me lo encontré en el lobby del servidor o sea, aparte de usar hacks me lo encontré en el maldito lobby del server y le digo bueno, eh gracias por usar hacks ahora te tendré que banear, vale pero para la próxima cuenta que te compres, vale porque le ibas a reportar pues juega ya sin hacks para que no te baneen tal y me dice el tío, vale con todos sus cojones me dice bueno, más si es que estaba grabando un vídeo usando hacks jaja xd y en plan, en serio estás grabando un maldito vídeo con hacks y no se te ocurre otra cosa que ponértelos a a ahí a usar y mientras graba o sea, no sé ahora está de moda usar hacks encima grabarlos o en qué consiste esto o sea, o sea mi no entender mucho el criterio de la gente pero bueno la gente hace con sus cuentas lo que quiere o sea, es que son 20 malditos pavos los que estás ahí gastándote en una cuenta del Minecraft como para que encima estés ahí malgastándola ¿sabes? pero bueno, la gente es así así de bobita por así decirlo, así que allá ellos, ¿sabes? allá ellos yo en mi vida he usado hacks en ningún juego o sea, de verdad yo... de hecho, a lo mejor lo máximo que he hecho, ¿vale? en algún servidor es poner el game mode 1 porque tengo poderes ¿sabes? en plan... en los juegos que cerran esto que está bastante de moda ahora ponerse el game mode 1 y trolear, ¿vale? pues hacer eso pero... y ya está no es ningún tipo de hack es como tengo el poder de la min pues lo utilizo, ¿sabes? y ya está esto está quedando muy cuadriculado Hola compañero, ¿qué tal? me estás viendo aquí construir mientras grabo, chaval o sea eres un maldito privilegiative ¿vale? por así decirlo vale, voy a intentar hacer esto un poco menos recto ahora voy a hacerlo con más profundidad ya que... a ver... mmm... yo entro por aquí, ¿vale? y lo primero que voy a encontrar es una especie de lobby aquí donde voy a poner, yo que sé unas mesas, ¿vale? unas librerías llamarle mesas, ¿vale? pero unas librerías donde voy a poner cabezas donde voy a poner macetas y tal va a ser una entrada con una alfombra y todas esas cosas luego por aquí, ¿vale? vamos a mantener toda esta zona a ver... es que esto sobresale ese es el problema entonces si esto sobresale eh... no, 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 no vale, mejor lo voy a hacer hundido hacia adentro ese señor me estarán galando melones, tío gracias por los melones pero no hacen falta, compañero lo puedo pillar en el warfan pero voy a hacerlo hacia adentro, ¿vale? ¿por qué? porque si lo hago hacia afuera significa que por aquí también tendría que hacerlo hacia afuera entonces mira, mejor hago aquí como una especie de entrada final hacia la casa donde aquí, ¿vale? es que lo tengo y ya está pensado donde aquí voy a poner cuadros así que voy a hacerlo de cuatro de largo para poner aquí un cuadro de dos por dos ¿vale? y hacerlo épico y si no pues eh... lo que puedo hacer aquí es una pequeña ventana de dos por dos, ¿no? pero yo creo que lo del cuadro queda bastante bien vale, ¿cómo lo veis? yo lo veo, yo lo veo vale, ahora vamos a sacar aquí otro bloque por fuera y aquí aquí es donde empieza ya el tema de sacar el muro hacia afuera o sea, hacia esa parte de la casa, ¿vale? no sé cuántas plantas tendrá esto pero yo recuerdo, ¿vale? que hace un par de... ¡Uh! a ver este pico que tiene o pepicaxe vale, es como el mío, ¿vale? muchas gracias señor mxmaxl gracias compañero mira, lo voy a guardar aquí en el sitio donde pongo aquí los picos, ¿vale? para que no se pierda compañero gracias, un saludito aquí, mira, en este maldito bloque, ¿vale? voy a poner una fila de cristales hacia arriba, ¿vale? porque llevo ya muchos de tierra puestos y aquí de nuevo voy a poner lo que sería todo tierra, ¿vale? aquí voy a poner otro pilar de hecho, esto, a ver eh... lo estoy haciendo uno más alto, ¿no? de lo normal, sí vale, lo quitamos ahí está perfecto aquí es donde me faltó vale, perfecto el parkour, mamía chaval como se nota el play de TNT Run que me marco o sea, a ver, que es que aquí lo hago todo perfecto vale, pues sería todo esto por aquí y luego aquí meteríamos a ver, a ver esto va aquí con cristal vale, luego entonces pongo esto por aquí aquí dentro iría todo cristal de nuevo haríamos una especie de vidriera gigante con 6 cristales creo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vale, 6 cristales no, espérate, lo voy a hacer desde aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 perfecto y pondríamos ahí paneles de cristal, ¿vale? no bloques, sino paneles mira, este me regala una pala gracias una pala azul es mejor esta pero gracias compañero capitán knight oh, y tierra madre mía, eres el fruto amo gracias compi madre mía, o sea aquí oh, y más tierra te amo te amo mucho te amo mucho tete vale, a ver mmm... ahí tengo la super vidriera que va a ser de 6 de largo aquí incluso podríamos hacer otros 2 de cristal y repetimos lo que sería el procedimiento 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ahora hago 2 por aquí y ahora aquí el final de la casa veis, ha quedado prácticamente perfecto o sea la casa de tierra va a quedar chicos inmaculada, ¿vale? o sea, este sería el frontal de la casa vale, porque a ver mmm... todavía hay que hacer más cosas, ¿vale? hay que poner tierra hay que conseguir cristales sobre todo que todavía no sé dónde se consiguen, ¿vale chicos? pero tengo que conseguir arena o cristal directamente que no sea tintado para empezar a decorar todo esto ya he hecho un poco la estructura de la casa la verdad eh... así pues solo tendré que poner cristal y tal y cual tengo que seguir con la parte esta de aquí detrás pero creo que ya con esto tenemos bastante por hoy, ¿no? y quizás en el siguiente ya empecemos a un poco a decorar la casa vale, quizás eh... terminaré la estructura fuera de cámara para no estar poniendo tierra nada más otro episodio porque no sé a lo mejor se hace un poco aburrido pero bueno de verdad muchísimas gracias por haberme acompañado aquí en otro episodio de la serie que te pido mal les recuerdo que abajo en la descripción tenéis el servidor ahora tenéis la IP que es 1.8, 1.9 y 1.10 y también 1.11 que es la nueva versión que siempre me olvido de que ha salido pero ahí está muchísimas gracias por ver este episodio hasta el final que me trago todo y nos vemos en el siguiente video hasta los más lindos ¡Adiós! SOON! LIKE! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!